No, vamos a seguir preguntando a la gente, a ver si saben qué es el RTN. Buenas. Gracias. Bueno, mi gente, estamos aquí en Marcala. Se estarán preguntando, ¿se ven qué está haciendo aquí? Bueno, porque estamos tramitando el RTN. El RTN es el Registro Nacional Tributario, que sirve para realizar transacciones económicas. Incluso también los bancos ya lo están pidiendo para tener una cuenta bancaria. Entonces, lo vamos a tramitar, les vamos a enseñar cómo se hace, cuáles son los documentos que se necesitan y cuál es el proceso. Sigan. Bueno, mi gente, ya estamos aquí en el Parque Central. Yo estoy un poco desubicado. No sé a dónde es, entonces creo que le voy a preguntar a alguien que yo vine aquí a Marcala para sacar el RTN, pero ando un poco desubicado. ¿A dónde es que hay que sacarlo? Allá. ¿Por acá? Sí, por la alcaldía, por allá. ¿Usted sabe para qué sirve el RTN? Ah. No, usted sirve para... ¿Sabe para qué sirve? Para cualquier transferencia que uno quiera hacer, un tram. ¿Y usted lo tiene el RTN? No la he sacado. Yo pensé que todo el mundo aquí en Marcala la tenía, pero ya miramos que no. ¿Dónde se sacan el RTN? Llega a esta cuadra, la próxima, hay que hacer una papelería. ¿A la izquierda? A la izquierda, sí. Ah, ok. Ok, estamos en camino. Según las direcciones que nos han dado, la alcaldía nos dijeron que fuéramos rectos, que a una cuadra y media por una papelería a la izquierda. Disculpe, aquí es donde se puede sacar el RTN. Así es. Ah, ok. ¿Usted sabe si podríamos grabar adentro? Con el jefe, le van a pasar ahorita. Ah, ok. Estamos con el licenciado Aris III, jefe de oficinas, y le vamos a hacer una pequeña entrevista. El RTN es el Registro Tributario Nacional, que según el artículo 66 del decreto 170-2016, que es el código tributario, establece que toda persona natural o jurídica debe solicitar su RTN ante la administración tributaria. Este es un documento que es obligatorio hoy en día para hacer trámites como abrir una cuenta en un banco, comprar un vehículo, comprar un terreno. El trámite es bien sencillo, para ello solo tiene que traer el DNI, original y copia, un comprobante de domicilio también, original y copia, que puede ser de agua, de luz, de teléfono, de cable, de bienes inmuebles, o en su defecto, si no tiene ninguno de ellos, una constancia de vecindad de la municipalidad donde resida. Ese comprobante debe ser el más reciente. El trámite del RTN por primera vez es gratuito, no tiene ningún costo, no así cuando ya lo tiene que reponer, que lo ha extraviado, que se le perdió, que lo robaron, que se le dañó. Pero entonces ahí sí tiene un costo, que es de 200 lempiras. Y ese pago lo tiene que hacer antes de venir a la oficina, por dos vías, lo puede hacer bien en línea, si tiene la aplicación del banco. O descarga el recibo oficial de pago de nuestra página web, que es www.sar.gov.hn, y lo busca en el apartado de formularios preimpresos. Ahí lo descarga, lo único que le pide es el número del RTN y el nombre. Descarga el formulario, que por defecto, ya predeterminado, se imprime en tres páginas en tamaño carta. Ahí lo llena, una vez pagado ese recibo, pues vienen con los documentos que ya anteriormente les dije, para solicitar la reposición del RTN. Es más, en el decreto 270-2016, que es el código de comercio, perdón, el código tributario, ahí establece que cada vez que usted cambie de domicilio o haga un cambio, debe de notificarlo a la administración, ¿verdad? Debe de notificarlo para tener una información más actualizada. Entonces, la actualización de datos la puede hacer por dos vías, bien viniendo a la oficina, cercano a la oficina más cercana al SAR, y donde le atendemos de, vale mencionar esto, donde atendemos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes y cerrar a mediodía, ¿verdad? O lo puede hacer bien en línea, en nuestra página web, en www.sar.gov.hn, ahí están las solicitudes en línea, que eso se habilitó cuando surgió lo de la pandemia, ¿verdad? El RTN no tiene vencimiento, es igual que la identidad, no tiene vencimiento. Es más, su RTN es, una vez que ya está registrado en nuestra base de datos, en nuestro sistema, el RTN es su número de identidad más un dígito al final. Para finalizar, no sé si tiene algo más que decir, algún comentario o algo que le quiera decir a nuestra audiencia. No, es debo invitarles a que se acerquen. Acá estamos ubicados en Barrio Concepción, Renta Cooperativa Raos, media cuadra hacia el sur del Copicer, una venta de útiles que está por acá, para atenderles, ¿verdad? Como decía anteriormente, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, sin cerrar a mediodía, y cualquier cosa, también tenemos nuestro teléfono, el teléfono fijo de 2764-5456, que se acerquen, que estamos para apoyarles, para servirles, ¿verdad? Con lo mejor de los gustos, que para eso estamos, pues, para orientarles, si no sabe cómo hacer una declaración, si no sabe cómo descargar nuestros aplicativos, si necesitan asesoría, si necesitan saber más de lo que nosotros hacemos acá, pues, con mucho gusto nos se pueden acercar. Ya me dieron mi RTN, no lo enseñó por cuestión de seguridad, pero fue un trámite muy rápido, solo 5 minutos, y ya está listo. No, vamos a seguir preguntando a la gente, a ver si saben qué es el RTN. Buenas. Gracias. ¿Usted sabe para qué sirve el RTN? No. No. ¿Usted sabe para qué sirve el RTN? Bueno, pues, el RTN es un documento que tenemos que adquirirlo todos, y RTN es el registro tributario nacional, pues, o sea, para que uno está ahí, que le registra que ha pagado sus impuestos, sus tributos, y todo, y está legal. Exacto. ¿Usted lo tiene? Sí, claro. Excelente, me llegó el compa, muchas gracias. Aquí culmina nuestra aventura sacando el RTN. Así finalizamos con esta hermosa vista del parque, viendo qué es lo que opina la gente sobre el RTN, y vimos que fue una facilidad total el sacarlo. Cinco minutos y nada más. Yo soy Will Vega, y hasta la próxima.